En la cancha número 1 de PASCO se está jugando la primera fecha de la Copa Argentina en la séptima categoría. También Tello, quien está con su servicio, enfrenta a Ubaldo Rodríguez. Ah, impecable el passing de revés que mete Rodríguez. Fantástico, a la carrera muy buena el canso de Ubaldo. Se queda corto Tello con el drive y se le termina quedando en la red. Ubaldo logra el quiebre del servicio. Era buena la intención de Ubaldo Soplaner con el latigazo que termina pegando en la faja 0.15. Ah, tremendo. Revés paralelo que mete Tello con top brillante la ejecución del tiro de Damián. Nuevamente Ubaldo llega exigido y vuelve a sacar una muy buena bola. pegándole con efecto con el DICE al fondo. Muy inteligente Ubaldo para jugar los tiros más complicados. Buscó acelerar Tello con la derecha y termina yendo ancha. 30 iguales. 30 iguales. 30 iguales. Una lástima nuevamente, también tenía, para definir el punto, terminó pegando muy hacia abajo, a la derecha, desde PASCO informó ese que el SUV para el circuito TENIX.